Me condenaron perpetua, el hambre me hizo robar Como padre de familia, su honor debía juntar A los pedidos a mis amigos y a mis viejos queridos Y a mi mujer te dejo los niños, porque solo en ti confío Yo no quiero estar preso, yo no quiero estar preso Yo no quiero estar preso, yo te prefiero morir Y yo no quiero estar preso, yo no quiero estar preso Yo no quiero estar preso, antes prefiero morir Ahí va para Marcelo Ponce y de la frida, Javito Cuartero Me partió llora un amigo, que la vida se quitó Aquí todo lo que hicimos, nunca fue batido Dale saludos a mis amigos y a mis viejos queridos Y a mi mujer te dejo los niños, porque solo en ti confío Yo no quiero estar preso, yo no quiero estar preso Yo no quiero estar preso, antes prefiero morir Y yo no quiero estar preso, antes prefiero morir Y yo no quiero estar preso, yo no quiero estar preso Yo no quiero estar preso, antes prefiero morir